que pasa mortieros y mortieros hoy estamos un día más con un nuevo vídeo para el canal y bueno no podía subir el vídeo ayer lo tengo que subir hoy pero bueno hoy vamos a ver unos vídeos de niños haciendo tutoriales y unos salen mal otros salen bien otros son muy tontos pero bueno vamos vamos a verlos vamos a empezar con el primer vídeo como y hacer un columpio de esto y todo hola chicas hoy vamos a hacer un vídeo sobre chincholos me tengo una sábana tengo unas sábanas amarran por aquí atrás un columpio o algo así verdad amarran duro y un nudo gigante amarran otro nudo más y lo aprietan y cuando terminen los ponen aquí arriba y los sueltan así y así los durecen y tienen un chincholos un columpio y así es como se hacen los y y primer vídeo ahora vamos a ver si este vídeo que es de una niña que hace una cosa con doritos de salsa limón no sé bueno vamos a verlo vamos a hacer doritos de preferencia si sean doritos negros y y y y por último un limón aquí están todos nuestros ingredientes y pues bueno vamos a empezar tomamos nuestros doritos y la salsa valentina y 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 pues listo y 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 el video este se volvió viral por la cara esta que puso la niña menuda cara ahora vamos a ver el siguiente ella que es así como de maquillarse vamos a verlo cambiamos de ángulo cambiamos de ángulo es mi nuevo ángulo y 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 agüita 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 bueno y último azúcar y exprimidor para los que no se quieren exprimir así lo que vamos a hacer hoy es hacer esto vamos a cortarlo ay 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 no puedo no puedo ay no estoy bien menso menso estoy bueno ya que lo cortamos vamos a agarrar nuestro vaso miren como ando así me gusta decir man bueno sobra mi celular si escucharon fue mi celular bueno expriman un limón acuérdense como dice mi amigo Héctor Aguilar no se vayan a comer las semillas quítenlas bueno ya lo exprimimos ahora vamos a hacer algo a echarle agüita Agüita, 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 agüita A echarle el agüita Uy, uf, uf, uf Uy, ocurrió un accidente, ocurrió un accidente Bueno, eso no importa, no importa Bueno, ya que estemos ahí a este linte Vamos a agarrar un agüita Y le vamos a echar azúcar al gusto No le echen mucho porque les va a dar ¿Alguien qué les va a dar? Gastritis, les da gastritis con el azúcar Acuérdense No le echen mucho porque si le echan mucho les va a dar gastritis ¿Verdad? Bueno Ahora con nuestra cucharita Esta cucharita lo vamos a meñar Una, dos y tres, así Una, dos y tres, así Una, dos y tres, así Venía, venía, venía Venía, venía, venía Uy, uu, uu, uu Bueno Mmm Queda delicioso Bueno Eso es por todo Y Adiós Bueno Adiós Adiós, besitos para todos Y esos muchachos guapas Besitos también Adiós ¿Cómo puede un niño ser tan guarro? Bueno Pues este ha sido un día muy productivo Los niños han sido nuestro maestro Hemos aprendido Cómo hacer un columpio Cómo meterle a los doritos Salsa picante y limón Hemos aprendido Cómo dejar un maquillaje Y Cómo hacer una limonada Y bueno Pues nada Esto era todo Para el vídeo de hoy Suscribidos Dan like Compartir Comentar Y bueno Nos vemos en la próxima Hasta pronto Mortieros Y mortieras ¡Gracias!